Podríamos titular esta lección, que es la 10 de este año, la 11 de este año, La idolatría en la religión. Y espero que tengamos los datos suficientes para que nos entendamos bien. Lo que vamos a decir a lo largo de la primera parte de la lección, si se entiende mal, puede ser todo herético, lo cual es bueno porque esto es jugar un poco a la cuerda floja y es bueno en religión. Pero, si la cuerda floja nos falla, entonces la herejía es ya un descalabro y ya no tiene sentido. Romperse la crisma, no, no. Pero casi sí, casi sí conviene. Por otra parte, si no hacemos nada y nos quedamos casi sin saltar en la comba, entonces tampoco arreglamos nada. Digo pues que espero que los datos que poseemos de todo el año nos sirvan para llegar a las siguientes reflexiones. Digo que titulamos el curso, la lección de hoy, como idolatría. Noten bien que la palabra hoy ya no suena tan mal, porque, bueno, también diremos por qué, no suena tan mal, pero sí es para las religiones de la tierra el pecado fundamental. El pecado fundamental. En el Antiguo Testamento Dios habla constantemente de idolatría, Dios a su pueblo, y además habla de idolatría en términos referentes a otros pecados. Por ejemplo, dice, sois prostitutos conmigo. Es decir, la prostitución es idolatría, porque yerran el tiro cuando apuntan a Dios, por ejemplo. Por ejemplo, quemáis incienso a todos los animales de la tierra. Esto es idolatría otra vez. Os habéis casado con una mujer extranjera. También se trata, la mujer extranjera es Dios, evidentemente. Es decir, que la idolatría es de tal categoría en la religión del Antiguo Testamento que todos los otros pecados le sirven a Dios para ilustrar lo que es la idolatría. No hay ningún pecado que sea tan grave como la idolatría, y la idolatría es tan grave que contiene todos los otros pecados que junto a la idolatría son minúsculos y pequeños. Hoy no lo tenemos entendido así, pero ya verán cómo la palabra nos ayuda a profundizar. Y añado, entre paréntesis, idolatría en religión. Como vamos a ver enseguida. O en falsas religiones. Cuando la idolatría, cuando es verdadera idolatría, es decir, cuando está bien agusanada, se da en las religiones más profundas y más serias. Es decir, que el lugar mejor para partir hacia la idolatría es una buena religión. Está ya la cuerda floja puesta, ¿verdad? Pero no lo digo para llamar la atención, como ya el curso está en marcha muy bien, no hace falta al principio como le llamara la atención para que la gente se pegue un poco a la palabra. No, no, es que es así, es así. Desde la irreligiosidad no se llega a la idolatría, se llega desde la religiosidad. Por eso el punto de partida hacia la idolatría, si no tenemos cuidado, es justamente la religión. Por eso se propone hoy en día en la novísima teología que se distinga entre creencia y religión, o entre fe y religión. Yo no lo voy a hacer mucho porque las palabras me gusta respetarlas, pero sin embargo no creo que el tema esté en la palabra en sí, sino en el hecho religioso en sí. Pongo fe porque si durante la charla la palabra religión les ofende, o creen que estamos perdiéndonos por los vericuetos de la religión, pongan ustedes en su mente la palabra fe, de la cual no hablaré apenas, desde la fe no se llega nunca a la idolatría, y pongan como contrapuestos la palabra religión y fe, es decir, que esto sería así. Esto para que lo tengan en mente, por si alguno ve que pegamos demasiado duro contra la religión, o decimos que es demasiado peligrosa hacia la idolatría, que retenga que no hablamos de la fe, sino de la religión. Y esto es vocabulario de la novísima teología. Yo sin embargo digo que no pretenderé mantener la distinción de las palabras, sino del hecho religioso en sí. Esto por un lado, es decir, tenemos ya puesta una base, religión y idolatría. Pero para entenderlo bien, vean ustedes lo que puede suceder. Vimos el otro día leyendo a Fromm, que el hombre a fuerza de creer, o a fuerza de buscar en su creencia, puede ir cayendo en problemas gordos, que llamamos el ateísmo. Pongo ateísmo y antes de empezar a caminar por el ateísmo, ya podríamos hacer una pregunta, y verán por dónde va el tema. ¿Sabría todo el auditorio, estamos en junio, ¿sabría todo el auditorio contestar y responder qué diferencia hay entre idolatría y ateísmo? Son contrapuestos, ¿verdad? Idolatría es, pues, adorarlo todo, incluso, pues, una piedra, una cebolla, como en Egipto, un escarabajo, un fetiche. Idolatría es exceso de religiosidad, todo, lo adoran todo, el becerro de oro. Y ateísmo es defecto de religiosidad, ateísmo es que no hay dioses. Idolatría es que cualquier cosa es Dios, ¿verdad que sí? No suspenderían el curso entero, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora lo veremos. No es verdad. Mucha gente lo cree porque no acaban de pensar bien, o porque usan las palabras superficialmente. Las palabras son sagradas, y tienen el vientre preñado siempre. Si usas una palabra, la sueltas mal, pare en cualquier sitio donde no toca, ahí es un desastre. Las palabras van preñadas, no se pueden usar mal las palabras. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, y verán ustedes por dónde la palabra, bien dirigida, nos ayuda a meternos a fondo en el tema de la religión. Digo que parece que ateísmo e idolatría son contrapuestos. Ateísmo es nada de Dios, idolatría es todo de Dios, Dios está en todo, una cebolla puede ser Dios, y un escarabajo, y un chacal, y ya no digo más porque vendrán otras cosas que hemos de decir. Y cambio, ateísmo es que no hay Dios, que aun cuando apareciera Dios en el cielo, como no lo hay, es una alucinación, una tontería mental que uno se cree ver a Dios, y no lo ve, pero Dios no existe. Parece contrapuesto. Vamos a ver, pues. Por la palabra del ateísmo, hoy decimos que ateísmo se opone a humanismo, a menos que se junten las palabras. ¿Qué es humanismo? Pongamos otra palabra todavía, el materialismo. Yo creo que con esto ya nos bastaría. ¿Qué es humanismo? Bueno, pues hemos estudiado aquí antropología, humanismo es la ciencia del hombre. Bien. ¿Y materialismo? Pues materialismo es aquel que la doctrina filosófica, que dice que la materia es el único objeto, el único objeto de la investigación, y el único que nos da seguridades. ¿Y eso qué tiene que ver con el ateísmo? Ahora viene el tema. Y fíjense cómo va esto. El humanismo es el saber del hombre. Yo voy sabiendo del hombre. Y puede llegar un momento en que este humanismo me diga, el objeto del humanismo es el homo, el hombre, y este objeto es un objeto terminal del humanismo, de forma que después del homo no queda nada, ya no hay nada que investigar, no hay territorios por ahí. Fíjense, entonces el humanismo es la ciencia del hombre. Pero esta ciencia del hombre puede meterse en el estudio del hombre de tal manera que haga del estudio del hombre, y del hombre estudiado, una cosa terminal. Con lo cual, el humanismo se ha hecho idolatría. El hombre es el objeto final del estudio, no hay más allá. Es, para decirlo de alguna forma religiosa, es Dios. El hombre es el objeto total del humanismo. Esto lo vimos al principio del curso, esto ya es idolatría, igual una idolatría humanista. En Feuerbach, ¿se acuerdan? Dios no existe. Dios no es más que la autoconciencia del hombre destruido. El hombre que se ha logrado no tiene divinidades, no cree en Dios, ni tiene para qué, porque Dios no existe. Dios no es nada más que la proyección del hombre que está destruido, que es débil, que es pequeño, que está enfermo, y cuando sufre dice, pero no podría darse una realidad que no sufriera, y que encima me acogiera después del sufrimiento. Yo que soy tan tonto de aquí, tan cortito, no podría haber una realidad que lo supiera todo, y que al final me lo manifestara todo. Yo que voy por la vida tropezando, no habría una realidad que nunca tropieza y que al final me levante del último tropiezo. Esto es Dios, evidentemente. Pero esto, ¿cómo ha nacido? Este Dios ha nacido de mis debilidades. Yo, harto de ser corto, me invento un ser largo, y le llamo Dios. Harto de ser tropezón, me invento un ser que no tropieza, y lo llamo Dios. Harto de ser un sufriente, me invento un ser que no sufre, y lo llamo Dios. Dios no es más que el hombre decaído. Toda teología no es más que antropología. Hay aquí el caso. Es decir, que si hay que adorar algo, es el hombre. Más allá del hombre no hay nada. Bueno, pues, hay humanismos que son idolatrías. Hoy estamos en uno. Los humanismos occidentales, prácticamente, son todos idolátricos. Lo que pasa, como nos dijo Fromm el otro día, esta idolatría del hombre puede pasar, por ejemplo, a la adoración de la capacidad discursiva de la inteligencia del hombre, o, por ejemplo, a la adoración de la sensualidad del hombre, por ejemplo, el hedonismo, o a la adoración de las capacidades activas del hombre, por ejemplo, la técnica, y decir, es que no hay más allá, el hombre lo es todo. He aquí una idolatría. A fuerza de caminar por el hombre, descubrimos que el hombre es final. Y eso que llaman Dios no es más que el hombre, en cuanto se siente pequeño y proyecta exteriormente así un ser ideal sobre sus pequeñeces, y que lo llama Dios. El materialismo. La filosofía nos dice, la filosofía materialista, dice que la materia es el último término. Por esto, las grandes propagandas de hoy en todo Occidente, incluso en los países que acaban de llegar del Este. La gran propaganda es el materialismo. No directamente, quizá no se dice demasiado que el materialismo es, pero todo el mundo apunta a una sociedad de bienestar, la cual debemos perseguir. Pero el error, otra vez la cuerda floca, está en que la sociedad de bienestar se busca como meta final del hombre. Es decir, como ya vio Marx en el siglo pasado, el paraíso terrenal, está aquí, en nuestra historia. Luego, el devenir del hombre es intrahistórico, no metahistórico. Al caminar, no caminamos hacia más allá de nosotros, esto nos acercaría a Dios, sino que al caminamos hacia un nosotros, siempre más allá del que tenemos, que es muy diferente, ¿verdad? No es que cuando yo me logre a mí todavía queda algo, no, es que lo que soy yo todavía postula algo. Cuando tenga ese algo, también postularé más, pero siempre al final me postulo a mí mismo y yo soy la meta de mí mismo. No lo que soy, sino lo que quiero ser es la meta de mí. Esto se llama materialismo. El mundo va loco hoy en día por hacer dinero, por tener poder, aunque sea injustamente, por tener influencia, aunque sea haciendo trampas, por tener amigos, por llegar a... Esto es materialismo, es una adoración, esto lo vio Fron perfectamente. El hombre no puede vivir sin metas y se crean metas. Bueno, pues el materialismo es igual, ir por la materia y hacer del dinero, del bienestar, de la salud, del paraíso terrenal en la vida, del trabajo ideal, hacer una situación que tampoco pasa. Es decir, que aquí era el homo y aquí es la materia. La materia es también un ídolo. Y el ateísmo. Bueno, pues incluso del ateísmo se puede hacer lo mismo. Uno va pensando y dice, Dios no es nada. Y como Dios no es nada, la vida consiste en vivir y hacer vivir como si Dios no existiera. Dios no es nada. Entonces, cuando Dios no es nada, resulta que el ateísmo se hace meta de sí mismo. Por eso hay ateos que son doctrinarios. Hay ateos que no creen y además de que no creen, quieren de verdad llegar a creer que no creen, lo cual es muy difícil. Y segundo, quieren llegar a hacer creer a todos sus compañeros que no creer es lo mejor que se puede creer. Entonces, el ateísmo también se puede llevar hasta aquí y tenemos una idolatría. Es decir, que en el fondo ese humanismo de que ha hablado está adorando al hombre. En el fondo, el materialismo de que ha hablado está adorando la materia, el dinero, el bienestar y en el fondo el ateísmo de que ha hablado se adora a sí mismo. Es tan grande no creer en nada, libera tanto, suelta tantos pájaros que yo lo que quiero es incluso curarme contra el virus de que un día puede llegar a creer. No sé, cuando me sienta a morir sienta la tentación de llamar al cura y eso sería horrible y hay que hacer por tanto del ateísmo una verdadera doctrina y además conquistar para esta doctrina a los que ruedan en torno mío. Una adoración. Bien, hasta aquí parece que queda claro esto no es más que la introducción. El hombre puede hacer de cualquier realidad de la tierra y de cualquier logro humano algo terminal. Si es terminal, es decir, si es aquella meta final, total, a la cual caminamos, este terminal se llama idolatría. Queda pues demostrado que cuando lo mejor, el humanismo, el materialismo que es muy bueno, la técnica, por ejemplo, o la economía o la política se llevan al extremo, al tope y se dice más allá no queda nada, más allá del hombre no hay nada, más allá de ser rico no queda nada, el ideal es ser rico o más allá de triunfar no queda nada y por todos los que no triunfan se pegan un tiro y más allá de no creer en nada no queda nada, esto se hace terminal y surge la idolatría. Queda claro pues que desde cualquier situación humana se puede llegar al endiosamiento, endiosar, es una palabra muy bonita, hacer Dios de, al endiosamiento de la propia teoría. Yo proclamo un humanismo, y digo que este humanismo es lo último de lo último, más allá no hay nada, lo he endiosado el humanismo, idolatría. Idolatría es adorar, recuerden la palabra eidolon en griego y latreuo, que significa adorar, latreuo es adoración, latría, es adoración de un ídolo, pero noten que eido en griego, it o eit es lo que se ve, ya la palabra idolatría es sospechosa. Idolatría es adoración de una figura, eso es importante. Yo he hecho del humanismo una figura y la adoro, digo no queda más, idolatría. Hago del materialismo una figura, un ídolo, e ídolo, y lo adoro, idolatría. Hago del ateísmo una figura terminal y le rindo y le rindo toda mi vida, camino toda mi vida a hacer propaganda del ateísmo. Entonces estoy adorando, latreuo, un ídolo, idolatría. Está claro que desde cualquier situación humana se puede caminar a hacer terminal tal situación y nace la idolatría. Bien, ya tenemos pues aquí una palabra que dejamos pendiente porque el ateísmo sí nos ha llevado a la idolatría, pero ahora vamos a coger la palabra idolatría en sí y nos preguntamos ¿solamente se puede llegar a hacer idolatría desde una postura humana llevada hasta la meta? Cuando yo cojo algo humano y lo hago terminal tengo idolatría, sí. ¿Y desde dónde se llega a esta abominación? Desde una exageración de un principio bueno, desde el humanismo que es bueno si se hace terminal sale un ídolo. La materia que es buena si se hace terminal sale un ídolo. El ateísmo mismo que en ciertas formas como hemos visto y volvemos a ver puede ser por lo menos como principio de método bueno someter a juicio a todos los dioses cuando se lleva terminal sale un ídolo. Es decir, desde cualquier situación humana se puede llevar a la idolatría. Bien. ¿Y desde la religión? Ah, no. La religión es lo contrario de la idolatría. Ahí hay que correr.